¿Cuáles son los instrumentos de la luz? ¿Cuáles son los instrumentos de los que disponen los consumidores para tratar de hacer frente a estos problemas de coste del suministro de energía? Disponen del bono social eléctrico. En el caso de la energía térmica, de la calefacción, disponen del bono social térmico. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar este bono social? Para obtener el descuento del bono social tenemos que estar en la tarifa regulada, es decir, en el precio voluntario del pequeño consumidor, donde se traspasa hora a hora el coste de la energía eléctrica, incluyendo el coste de la producción, el coste de los peajes por usar las redes eléctricas y el resto de costes que componen la factura. Si analizamos históricamente cómo ha evolucionado el precio del consumidor de esa tarifa regulada por el gobierno, esa tarifa horaria, PVPC, que sería la línea negra en el gráfico, frente a las ofertas del mercado libre, vemos que prácticamente siempre, o casi siempre, el precio voluntario del pequeño consumidor es más barato que tener un contrato en el mercado libre. Contratar el PVPC, la tarifa regulada horaria del gobierno, es recomendable para todos los consumidores domésticos. El consumidor vulnerable es aquel que esté en situación de desempleo en ERTE o ha tenido una pérdida sustancial de ingresos que pueden ser demostrables y que no se superen los umbrales que aquí aparecen respecto al IPREM. El bono social tenemos que solicitarlo con aquellas empresas que nos están ofreciendo la tarifa regulada PVPC, que son las empresas de este listado. Si entramos en la página de Iberdrola, no nos informa absolutamente nada ni del bono social. Tenemos que entrar en la página del comercializador de último recurso del Grupo Iberdrola, que es esta otra página, curenergia.es, y aquí sí que nos explica cómo funciona la contratación del PVPC y del bono social. Pero el gran problema es que el 54% de las personas encuestadas no conoce el bono social. En esta encuesta de Cruz Roja de diciembre de 2018. Y muy pocos, incluso de los que lo conocen, lo tienen, y la mayoría incluso desconoce lo que es esta diferencia entre la tarifa regulada, el precio voluntario, etc. ¿Qué es el bono social térmico? Bueno, pues el bono social térmico es un programa complementario de ayudas. Los que ya son beneficiarios del bono social eléctrico son automáticamente beneficiarios del bono social térmico, no tienen que realizar ninguna gestión. ¿Qué es el bono social térmico? ¡Gracias! ¡Gracias!